¡Hola! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me estén viendo, pero si es la primera vez que me estás viendo, me presento mucho gusto. Yo soy Valentina y te invito a que te suscribas en la parte de abajo y actives la campanita de notificaciones para que seas de las primeras personas en ir a ver mis videos. Recuerden que subo dos videos a la semana, los martes y los jueves, así que espero que estén súper, súper pendientes. Y como ya se pudieron dar cuenta por el título y la forma en la que empecé este video. El día de hoy vamos a hacer una especie de vlog, pero no es tan vlog, por decirlo así, porque como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer el 24 horas siendo mamá y esta vez va a ser como un plus extra porque va a ser mamá de gemelos. Entonces vamos a ver cómo nos va. Igualmente ellos ya están pues un poquito grandes, tampoco son gigantes, pues no, ya están medio grandes, ya pueden hacer como sus cosas y ese tipo de cosas, así que yo creo que no me va a quedar tan grave como si fuera mamá de un bebé o algo así. Pero pues, bueno, espero que les guste mucho, mucho este video, que se queden hasta el final viendo qué tal me fue siendo mamá, la verdad. Yo desde chiquita siempre he querido ser mamá, obviamente ya de grande digo quiero ser mamá, pero en un futuro, o sea, ahorita como que no, ahorita me pienso dedicar más como al estudio y ese tipo de cosas. Pero más adelante sí me gustaría ser mamá y en este caso son gemelos, pues niños, hombres y uno de mis anhelos es tener un hijo hombre, o sea, puede ser niño, niña, lo que sea, pero si es hombre pues va a ser muy feliz, va a ser súper consentidora. Entonces bueno, esperemos a ver cómo nos va el día de hoy con estos gemelos y en este vlog también me va a acompañar mi novio porque de por sí ellos son los primos de mi novio, pero en este caso vamos a hacer de cuenta que vamos a ser como los papás de ellos. Esperemos a ver cómo nos va, tengo mucho miedo. Pero pues nada, ahorita estoy en mi casa y ya son las 9 de la mañana aproximadamente. Entonces voy saliendo para allá, no sé si logre hacer del todo las 24 horas porque pues obviamente no creo que me pueda quedar en la casa de ellos y ese tipo de cosas, pero vamos a ver qué podemos hacer en estas horitas, vamos a sacarle el máximo provecho y ahorita nos vemos para presentárselos. Y bueno, ya llegamos, ya estoy con los niños, entonces pues ellos se van a presentar. Hola, soy Tomás. Hola, soy Simón. Y bueno, el día de hoy yo voy a ser la mamá de ellos, vamos a ver cómo nos va, entonces ellos como se pueden dar cuenta aún siguen en pijama, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que ellos se van a arreglar, ellos ya desayunaron, ¿cierto? No. ¿No? Entonces yo les voy a preparar el desayuno como buena mamá, vamos a ver cómo nos va, yo sé cocinar, entonces no se preocupen, no, en serio. Entonces vamos a ver cómo nos va y empecemos. Y bueno, ya vamos a preparar el desayuno, ya tenemos aquí los ingredientes que vamos a utilizar, tenemos la mantequilla, tenemos la masa para los pancakes y tenemos la leche, ellos decidieron desayunar pancakes, entonces vamos a ver cómo nos va. Ya agregamos aquí como la cantidad suficiente de masa, pues para ambos y también ya agregamos la leche, entonces vamos a agregar la mantequilla en la olla. O sea, esto es súper importante para que no se vayan a pegar, entonces como que a la hora de sacarlos, pues sea súper fácil. Vamos vamos a prender la estufa. Entonces dejamos un poquito aquí de ser caliente. Mientras está listo nuestro segundo pancake, vamos a ir picando la fruta, en este caso vamos a picar papaya. Vamos a hacer un poquito más. Y listo, después de haber sacado las porciones de fruta vamos a sacar nuestro segundo pancake. Bueno, mientras ellos terminan de comer, les quiero mostrar los dibujitos que ellos hicieron. Él y Simón hizo dos y Tomás hizo uno. Así que les voy a mostrar a Madara de Simón. Primero vamos a ver a Madara de Simón, que es este, de Naruto. A, que es de talento, o sea, nunca tomaron clase ni nada, o sea, no sé ni nombres, fueron... Ay, no sé, súper talentosas. Ahora vamos a ver a Madara de Tomás. Vamos a verlo rápidamente, yo le pongo cámara rápida. Y ya, a petición de Tomás, no quieren que mostremos más, así que vamos a volver a mostrarles. Y también hicieron un personaje de un videojuego que... ¿Cómo se llama el videojuego? Clash Royale. De Clash Royale. Miren esto. Ah. Bueno, miren, por acá ya Tomás terminó su desayuno. ¿Estaba rica? ¿Cuánto me pones del 1 al 5? 4.7. ¿Por qué? Bueno, me puso 4.7. 4.7 y medio. ¿Y si más me pone? 4.7 y medio. 4.7 y medio. Así que bueno, esto fue un puntaje muy reñido, pero pasamos las pruebas, o sea, de 4 para arriba ya me siento feliz con el cajito de Tomás. Ahorita lo que vamos a hacer es que ellos se van a arreglar y luego de que se arreglen vamos a ver el partido porque da la casualidad que bueno, estamos en época de mundial. Y bueno, los niños ya terminaron de desayunar. Me alegró demasiado que me dieron un puntaje de 4.7 y medio. Entonces siento que no lo hicimos como tan mal. Ahorita vamos a lavar la losa. De hecho, lo que les comentaba al inicio de este video es que ellos son los primos de mi novia, pues en este caso vamos a ver como tipo papá y mamá de ellos. Entonces él me estaba colaborando ahí con la losa o bueno, pues con los platos y eso a lavarlos. Mientras ahorita yo voy a encargarme de que estos niños que están ahí atrás se arreglen antes de que inicie el partido, así que voy a tratar de convencerlos. Vamos a ver si puedo hacerlo. Y bueno, ya ellos se están arreglando. Ya tenemos lista como la ropa que van a usar en todo el día. Entonces les voy a mostrar qué es lo que van a usar en todo el día. Entonces esta es la de Tomás. Bueno, van a usar la ropa similar y los calcetines. Y esta es la de Simón que está por allá. Y hola Simón. Hola. Y van a usar esta. Entonces ahorita me vuelvo a reportar cuando ya estén listos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo van? y bueno sé que me desaparecí por un momento pero es que bueno estábamos almorzando vimos el partido del mundial que bueno ganó Francia entonces ya ahorita sigamos saliendo de la casa vamos a ir a un centro comercial vamos a ir a jugar en las maquinitas vamos a ir a cine entonces ahorita nos vemos y bueno ya llegamos al centro comercial ya compramos las boletas de cine y ahorita lo que vamos a hacer es ir a maquinitas entonces ya estamos aquí con los niños entonces bueno ahorita lo que vamos a hacer es ir a las maquinitas yo no sé si en el centro comercial dejen grabar mucho pero esperemos que sí ahorita estoy grabando aquí como súper escondida y bueno esperemos a ver cómo nos va y bueno ya llegamos aquí a los jueguitos entonces vamos a ver que nos vaya bien que nos dejen grabar porque hay ¿qué van a jugar? ¿no van a jugar? ¿este? perdí 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 Pero ya perdimos, no importa, ahorita vamos a ver qué más Quieren jugar estos niños Y ellos decidieron jugar esto Así que bueno, vamos a ver cómo nos va ¿Qué se siente ser papá? Ay, mucha adrenalina, mucha energía para gastar Nosotros no llevamos ni 24 horas siendo papás Y ya estamos como... Bueno, yo tengo la mejor energía posible ¿Qué va? Es cierto ¿Dónde está? Pueden estar aquí No pueden creer que me ganó, o sea, en serio Es el primero Y yo que es de secundas, o sea... Yo creí que iba a ganar, sinceramente, pero no No lo logré, no pude Me ganó el niño No, el otro niño Y bueno, ya fuimos a las maquinitas Y ahorita vamos a ir al cine Ya son las... 6 y 20 6 y 20 de la tarde Así que bueno, ya todo el día Literal desde las 9 de la mañana hasta ahorita Y ahorita vamos a entrar a cine A ver... ¿Qué vamos a ver? Jurassic World ¿Cuál? Jurassic World Así que bueno, yo creo que me despido acá Igualmente sí puedo grabar, pues... Entrando al cine o algo así Les grabaré, si no, pues... Dejan chau, niños Chao Adiós Nos vemos en una próxima vez ¡Gracias!